Presidenta, señorías, un gran abrazo en primer lugar de cariño y solidaridad a los habitantes de La Palma en estos difíciles momentos y a los que tanto van a ayudar estos presupuestos generales del Estado, que no merecen una enmienda a la totalidad ni ser devueltos al Gobierno. Se podrán discutir sus contenidos o la distribución de las partidas, pero desde luego no ni su oportunidad ni sus prioridades. Es ridículo ver al Partido Popular asegurando la caída económica de España al día siguiente de haber conocido que el número de desempleados baja por primera vez en 46 años en un mes de octubre, mientras el cómputo de trabajadores en ERTE vuelva a marcar un nuevo mínimo. Gracias a una acción de Gobierno que protege a los trabajadores y trabajadoras, porque eso es proteger el país. También lo han dicho las Naciones Unidas, poniendo el escudo social levantado por el Gobierno de España como ejemplo de buena práctica durante la pandemia para toda la comunidad internacional. Y esas políticas que traen buenos resultados son las que recoge este presupuesto, que es una herramienta para la reconstrucción social y económica. Es el compromiso de un Gobierno de izquierdas de proteger a los más débiles y a los más vulnerables y alcanzar así un desarrollo social y económico más sostenible. Los presupuestos son un proyecto de país que refuerzan y consolidan las bases que ya establecimos en los presupuestos del año 2021 para una reconstrucción basada en una protección social reforzada, garantizando el pleno ejercicio de derechos. Mantiene y amplía el escudo social para no dejar a nadie atrás durante la pandemia y en estos momentos. Y es una apuesta por el feminismo y la plena igualdad de derechos entre mujeres y hombres y para el abordaje de la emergencia climática. La mejora en la economía, en el empleo, el incremento de los ingresos públicos, el papel de los fondos europeos y la suspensión de las reglas fiscales austericidas europeas permiten unos presupuestos expansivos, gastando sensacionalmente y reduciendo a la vez el déficit público. Pero, además, la acción política de Unidas Podemos para mejorar las condiciones de vida de la gente no se agotan en estos presupuestos y han permitido una ley de vivienda que limitará los precios del alquiler y hará que, por fin, la vivienda sea un derecho y no un bien especulativo de mercado. Inician también una reforma fiscal que mejora la progresividad y la recaudación tributaria, fijando un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, como recomienda ya hasta la OCDE. Y también contribuyen a reducir la precariedad laboral y refuerzan los servicios públicos para construir un estado del bienestar más sólido y democrático. Es lo que hay que hacer para que podamos progresar. A la derecha se le ha llenado la boca de libertad en este debate, cuando se niegan a permitir libertades de ejercer derechos reconocidos, por ejemplo, en las leyes del aborto o de la eutanasia, como están haciendo en la Comunidad de Madrid. Pero ahora seis de cada diez euros de los presupuestos se destinarán a políticas sociales, la mayor inversión pública en nuestra historia. Se va a ampliar el ingreso mínimo vital, las pensiones y los jóvenes verán incrementadas sus becas. Y una medida realmente estratégica, un sistema de becas para los aspirantes a la carrera judicial con la intención de democratizar su acceso, evitando así la bochornosa identificación del Poder Judicial con la derecha política, al decir del señor Enrique López. Y también impulsarán la transición ecológica, dando quizás una última oportunidad para un planeta que se está convirtiendo en un vertedero. Las enmiendas a la totalidad de la derecha reflejan el desprecio de los señoritos a la mejora de las condiciones de vida de las clases populares, que ya se han cansado de servirles. Las enmiendas de los otros grupos parlamentarios no tienen justificación en estos momentos. Al menos por de coro, por favor, retírenlas. Gracias.